Esta fue la primera asamblea provincial del proceso previo al duodécimo congreso de la ANAP. El segundo secretario del Comité Central del Partido profundizó en el impacto de las medidas extremas que aplica el gobierno de Estados Unidos para destruir a la revolución cubana y destacó que las mujeres y hombres del campo son claves para la sostenibilidad de la revolución. Uno de los puntales principales de ese sostén es el campo, los campesinos, su familia, la organización, las cooperativas, el hombre de campo en general, el obrero, la agrícola también, porque la intención fundamental es el que se damos, rendirnos prácticamente por hambre, pero se están ya limitando esto, limitando lo otro. Y no van a poder, pero nosotros tenemos cómo salir adelante, con lo que tenemos. Bueno, si hay algo más, mejor. La necesidad de cumplir los planes bajo cualquier circunstancia, la incorporación de jóvenes a las filas campesinas y el combate a las ilegalidades fueron temas a debate. Abundaron también ejemplos de cómo enfrentar cada adversidad para continuar produciendo. Todas nuestras áreas que tuvieron afectaciones con los frijoles, porque desgraciadamente tuvimos afectación, al mismo momento que se fueron liberando de ese cultivo, hoy podemos decir que están sembradas. Nosotros tenemos más del 90% de las áreas sembradas en nuestras cooperativas y el 10% de los frijoles, porque está en rotación lógica de cosecha y de mar y en preparación. Artemisa, junto a Mayabeque, es decisiva en el abastecimiento de productos agropecuarios a la capital del país, además de garantizar el consumo de alimentos en su territorio. La respuesta nuestra tiene que ser productiva, tiene que ser de organización, tiene que ser racional, tiene que ser donde tenga más, trabajemos con prioridad, trabajemos con resultados, con ahorro, con disciplina. Esa es la muestra que tenemos que dar y la vamos a hacer. Estamos seguros porque nosotros siempre hemos tenido, lo digo nosotros ahora en nombre de la elección de la revolución, plena confianza en el trapecinado cubano. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.